La verdad, la de Tito Silva, que nuevamente no agarra un tema político y lo convierte en una canción, esta vez en relación a Alberto Tarola. ¡Qué buena letra! ¡Ay, qué buena composición sobre todo, Paola! Muy gracioso. Y no solamente ha elaborado la canción, sino hasta videopil tiene. Claro, claro. Pone ahí sus mezclas, muy a su estilo. Hay que recordar que Tito Silva hace algunos años, también hizo lo mismo con el caso del expresidente Martín Vizcarra. Cuando salió la canción de Bebito Fiu-Fiu, una mujer con la que el expresidente se habría encontrado en Pusco, Tito Silva, agarró esa historia y la convirtió en el famoso Bebito Fiu-Fiu. Que también se hizo viral, ya se acordarán ustedes. Y ahora tenemos una nueva canción, Mándame tu cero. Correcto. Bien, empezamos.